Hola, soy Tongo Nieves, porque si no lo sabían, Tongo tiene 7 enanos, o sea 7 hijos, todo un presupuesto, imagínate, por eso tengo que ahorrar en todo. Por ejemplo, cuando estoy en la calle y quiero llamar a un celular de otra compañía, uso el teléfono público de Telefónica, porque su tarifa es 40% más barata que llamar de un celular prepago, sin trámites, sin promociones. Ahora, llama desde los teléfonos públicos de Telefónica.